Música Llegó el tiempo de volar barriletes, pero usted conoce la historia de los barriletes de Guatemala? Según la tradición oral más antigua, dice que los barriletes representan la unión del inframundo con el mundo de acuerdo con los criterios cosmogónicos de los indígenas de las comunidades. Es el canal de enlace entre los muertos, los santos y los vivos. Los pobladores creen que el Día de los Santos tiene muy poco que ver con los santos católicos del cielo. Ellos tienen su enfoque en los muertos del inframundo, los ancestros, nuestros antepasados. Un dato interesante para los habitantes es que el alba del 1 de noviembre, pues creen que el Dios Mundo abre las puertas del inframundo dando la libertad de ir de visita a las almas y espíritus de los antepasados durante 24 horas, a los lugares donde vivieron y a visitar a sus descendientes. Los vivos tienen que prepararse para dicha visita, elaborando un riguroso ritual. La familia se levanta temprano al salir el sol del 1 de noviembre, esparce flores de muerto en el umbral de la puerta de la casa, colocan ramos de dichas flores en los marcos de las ventanas y en cualquier abertura que tengan en la vivienda. Un altar por separado, se enciende velas, se colocan frutas y legumbres frescas, un vaso de cristal con agua y una botella de aguardiente blanco. Esto se hace con el fin de guiar a los espíritus e indicarles que no se les ha olvidado y que siempre son bienvenidos en sus viejas moradas. Si no se lleva a cabo este ritual, puede que los espíritus sean capaces de infligir en daños a las cosechas, causando enfermedades y atentar contra la existencia de los mismos. Por esa razón, los pobladores decidieron buscar una solución al fenómeno. La única solución que se encontró fue provocar que el viento chocara con pedazos de papel, pues dicho sonido hacía que los malos espíritus se alejaran de forma inmediata, les indicara a los espíritus el camino al cielo y se alejaría la molestia. Por lo que los lugareños decidieron, dedicaron largo tiempo a elaborar los objetos que resultaron siendo barriletes o cometas. El fin de los barriletes actualmente, los barriletes fungen como un mensajero verdadero. A varios se les coloca un mensaje o telegrama que se prende en la cola de una pita y con cada jalón que se eleva hacia el cielo.